El pueblo es maravilloso, lleno de riqueza y voluntad, de los vientos de alba blanco y rojo, y borrano que es el lugar. El pueblo es maravilloso, lleno de riqueza y voluntad, de los vientos de alba blanco y rojo, y borrano que es el lugar. Y así danza, danza, danza con sus penas, con sus alegrías, con su Navidad. Danza, danza, danza porque espera que el Dios de la vida lo liberará. El pueblo es maravilloso, lleno de riqueza y voluntad, de los vientos de alba blanco y rojo, y borrano que es el lugar. El pueblo es maravilloso, lleno de riqueza y voluntad, de los vientos de alba blanco y rojo, y borrano que es el lugar. Y así danza, 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 danza con sus penas, con sus alegrías, con su Navidad. Danza, danza, danza porque espera que el Dios de la vida lo liberará. Un fuerte aplauso para el coro y un agradecimiento para el profesor Julio.